Un conductor grabó el momento del paso de un convoy del cártel del Golfo en la carretera de la Rivereña cerca del poblado de Arcabús. En el municipio de Miguel Alemán, esta zona comprenden los dominios del cártel del Golfo de Reynosa. En el vídeo se aprecian el momento en que el conductor se detiene sobre la Rivereña al ver que el convoy de hombres armado tan vuelta con dirección al pequeño poblado de Arcabús perteneciente al municipio de Miguel Alemán. En el vídeo se ve el paso del convoy de aproximadamente 15 camionetas de reciente modelo. Algunas camionetas llevan las siglas X y CDG e incluso se ve el paso de una camioneta Chevrolet Silverado Roja acorazada con blindaje en la caja o batea de la camioneta por lo que sería de los conocidos monstruos blindados usado por los integrantes del cártel del Golfo en los enfrentamientos con rivales y las Fuerzas Armadas. Horas después de que fue grabado este vídeo se dieron enfrentamientos entre integrantes del mismo CDG en varios sectores de Reynosa, como quedó registrado en este vídeo horas antes ya se veía moviendo de gente armada en las carreteras de Río Bravo. Este caso da muestra del poder con el que se pasean por la zona norte de Tamaulipas los integrantes del cártel del Golfo que dominan la llamada frontera chica que lleva años asolada por el crimen organizado.